Vamos, funciona Sácame de los pinche caras ¿Qué haces, Samoy? ¿Qué haces tú? ¿Por qué metiste a tu pinche? ¿Por qué metiste a tu fírmola a la cárcel? Yo me he metido, se ha metido solo ¿Por qué metiste a tu fírmola a la cárcel? Ah, pues mira, ya es mi compañero, mira ¿Y sabes qué pasa en las cárceles? La gente se pelea, ¿cómo ves? Mira, oye, tú me... Como que me caes mal, cabrón, ¿eh? Como que me caes medio mal ¿Por qué me miras, pues, cabrón, qué? ¿Por qué me miras, pues, cabrón, eh? Como que me estás viendo medio raro, pendejo, eh Oye, oye, mi ración de comida Quiero tu ración de comida el día de hoy Me dan ganas de tener tu ración de comida Mírame a los ojos ahora mismo, Quackity Mírame a los ojos, por favor, Quackity Aquí ¿Qué? Escúchame No puedes hacerle la de un sapo, ¿vale? El sapo es la clave de toda esta operación ¿Qué, qué, qué? ¿El sapo qué hace o qué? El sapo es la clave de toda esta operación Oye, pues ve haciéndole algo a la clave, eh Que le queda medio corazón Le queda medio corazón a tu clave Escucha